Música Bueno, quiero decirles una cosa Me siento muy halagada, orgullosa y contenta de que los alumnos de la Universidad de La Sabana Estén aquí conmigo, esto para mí es un honor muy grande Todos los jóvenes que están aquí me llenan de orgullo Y sobre todo, ya esta es la tercera vez que vienen a mi casa Y siempre me han llenado de orgullo Pero el orgullo más grande lo sentí el día que fui a la universidad La forma como me recibieron, la forma como me atendieron Además me di cuenta de que tienen una tecnología muy alta Que yo creo que muy pocas universidades la tienen en Colombia Música Pero lo que más me llamó la atención es que yo creo que de las Las pocas entidades de estudio que tienen ocho semestres Creo que salen muy bien preparados Me he sentido muy contenta Pero para mí el honor más grande es que estén aquí en mi humilde casa Me siento feliz con ustedes, me siento contenta Y les digo una cosa, sigan adelante como están yendo allá Allá donde está la matriz del conocimiento de lo que es del Pacífico Ustedes han ido a Tumaco, fueron a Guapi Ojalá sigan yendo porque eso no se lo voy a agradecer yo Eso se lo va a agradecer mi pueblo, se lo va a agradecer Tumaco Espero que vamos a Buenaventura Porque quiero que conozcan las galerías de Buenaventura Que conozcan la forma como cocina la gente Quiero que ustedes aprendan desde lo más mínimo Que no se tomen un estudio somero Que no tengan un conocimiento por encima de lo que es cocinar en el Pacífico Porque la cocina del Pacífico es la cocina que ahora están investigando Que es la cocina lenta Es cocina de paciencia Porque las mujeres del Pacífico cocinamos sentadas Cocinamos con paciencia Cocinamos con amor Y eso para mí es un orgullo que la Universidad de La Sabana Se tome el trabajo de ir hasta los pueblos a conocer Para que así cuando ellos vayan a impartir su conocimiento Sean conocimientos que tengan base Que sean desde lo real Que no sean unos conocimientos de aulas Sino que ustedes están aprendiendo En realidad lo que se debe aprender Cómo es llegar al pueblo Cómo cocina el pueblo Cómo son los ingredientes Ustedes están aprendiendo sin ponerse con milindres Sino que ustedes están aprendiendo bien Los felicito y quiero darles un abrazo y un beso A todos ellos Sencillete de la Universidad de La Sabana Me encanta y ojalá sigan así Para mí es motivo de orgullo tenerlos aquí en mi casa Y me gustaría más llevarlos a mi pueblo Que vayan a Guapi Y se den cuenta cómo es la gente allá De humilde, sencilla y de arrecha ¡Gracias! 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 ¡Gracias!